Toda mi graduación, él estaba enojado conmigo, él no fue a la graduación ¿Veis? ¡Hola, mi guineas! ¿Cómo están el día de hoy? ¿Veis, te vas a montar ahí? Adelante ¿Sí? Cierto, no vas a hacer nada de botellas ¡Hola, mi guineas! ¿Cómo están el día de hoy? Les traigo este video, mi guineas Como leyeron muy bien en el dilutó Vamos a ir al beca y vamos a comprar La mitad del menú de beca Porque hashtag ahorro Vamos a comprar solo algunas hamburguesas para probar Las cosas que no hemos probado Y muy importante Vamos a probar la hamburguesa vegetariana La veggie burger Y ya hemos visto ciertas reseñas de personas Que dicen que sabe delicioso sin haberlo probado Entonces vamos a ir ya de una vez a beca Mi novio aquí tiene la lista De las cosas que vamos a comprar Vamos a probarlo por primera vez Porque yo en mi vida he probado un Whopper Yo en mi vida he probado... ¡Let's go! ¡Suscríbete! 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 hola buenas tardes me das una whopper triple carne por favor disculpa una whopper triple carne por favor con mucho gusto sería el whopper queso amiga whopper queso si por favor tiene la whopper normal sin queso ok con queso por favor ok el combo decías verdad no sola por favor todo solo un whopper queso triple ajá un whopper veggie que es aquí gracias no sé cuánto sale aquí con cuaigo seguro pidió algo en combo en serio hola buenas tardes gracias es que nos cobraron extra de torta nos dieron las dos chicken fries chicken fries a 2800 y uno cuánto cuesta 2800 a en serio ok extra torta 1300 espera parece que te pidió dos hamburguesas en realidad es una es lo que vas a decir tú salió carísimo no sabías que burguer king era tan guay pero bueno espero que valga la pena aquí estoy viendo un filet de pescado de mcdonald's y se ve delicioso hola buenas buenas gracias serían dos tiene salsa picante para los fries ajá o al té por favor dos de búfalo pero se las voy a cambiar porque esas son adicionales es que con los fries solamente se puede escoger uno ok me da uno entonces dame uno de búfalo o sea uno para cada uno porque aquí hay barbacoa entonces me das ya verdad gracias gracias cuando él estaba hablando con la muchacha la muchacha le preguntó dos o uno tengo ya viene un kia y el dijo uno slowly la jibeta slowly delicioso amines ya tenemos nuestra orden de beca y bueno les estaba contando que cuando era pequeña mi mamá como que nos llevaba mucho mcdonald's y beca y yo comía mucho de esa hamburguesa de pescado no amor no stop stop ay mi corazón dios mío camines ya estamos en casa eso es acoso callejero amigos debemos de parar esta situación de acoso callejero ni a las mujeres ni a los hombres le deben de hacer eso o sea uno no se siente bien cuando te dicen eso dicen palabras que te incomoden en una nota más positiva una nota más feliz vamos a comer lo que nos encanta aquí en este canal vamos a ver que tenemos vamos chicken crispy el whopper veggie el whopper normal y whopper thick el whopper triple verdad aquí tenemos nuestros fries y nuestras papas y también y 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 ahora si llegó el momento de probarlo ya que peiné como que el pollo está muy delgado miren esta papa estas papas hay una gran diferencia con mcdonald's porque estas papas son como como que si se siente el sabor a papa y si tiene papa en cambio las de mcdonald's son más que todo como muy crujiente y muy delgadas let's try the buffalo go nadie te ve uy no conté cuántas tiene y se lo pacao y se lo pacao otra vez nueve uy si se me vino se me había olvidado totalmente que era q&a yo solo estaba para comer ya tu sabes y ya me ha pasado esta salsa jugo voy a probar esta hamburguesa veggie vegetariana vamos a ver que tal nos va mi novio dice que se ve muy dry o sea muy seco no lo se no lo hace dry por los vegetales porque esos vegetales el tomate, chuga es muy húmedo en serio pruébelo y me decís que tal ok pequeño o sea no le dieron ni un mordisco al hombre no no es de meigo meigo mmm se siente un sabor a grill como que lo hicieron en barbecue no la salsa sino que como en barbacoa entienden esas papas están muy buenas amigos estando frías porque no se mucho de comer papas frías mmm 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 pues como están viendo esto es un mukbang hay comentarios de ustedes amiguinas que me han visto desde mis inicios de mukbang mucha gente dice como extraño mucho tu contenido anterior que era mukbangs y hablar y así entonces ahorita estamos así para complacer a todos entonces a una gente le gusta como mi drive-thru a otra gente le gusta como mi mukbangs y así pero bueno entonces empecé mi mukbangs hablando en inglés hablando en inglés mmm mmm que le pasa a esta torta? se rompió ya te puedo preguntarlo mmm esto suele muy bueno que michael nos haga la pregunta y usted come toma mitz preguntas buenas ok con tan boca de la tienda excelente pregunta amiguinos la tienda que lancé el 12 de febrero es llamada iMeClub todos los productos los pueden encontrar en la página web www.imiclub.com esta blusa es de ahí que me encanta la gente pregunta de que de que te grabas en la universidad mmm mmm está muy bueno amiguinos me gradué de licenciatura en farmacia 2019-2020 cuándo vas a mostrar a tu novio? nunca nunca y cuánto tiempo llevamos? cuánto saco? un año y medio si año y medio si año y medio la bomba se acuerdan cuando nosotros yo empezaba a grabar y mi novio aparecía ahí pero llevábamos meses apenas igual es mucho el tiempo que hemos llegado estoy sorprendida huele a esto no yo no quiero leer diablos vince vince querés probar esta veggie? que dijo? gracias pues este youtuber favorito favorito tengo muchos luisito comunica de hecho ayer lo vi en videos en persona no es que veo de todo un poco porque a veces me meto a youtube y veo que youtube me recomienda ciertos videos entonces los empiezo a ver y así pero no es como que yo pase viendo videos de youtube solo como de vez en cuando cuando me recomienda le doy click muy bien le doy me gusta a todos los videos le doy me gusta si ven mis videos por favor dale me gusta ya tu sabes para saber que nuestro esfuerzo tuvo mucha recompensa uy vi el coreano también el coreanito creo que se llama vi sus videos que fue a viajar a corea entonces me encanta yo quiero teletransportarme a corea como pensar que voy a ir algún momento a corea mira deje ese pedacillo ahí osea yo no se porque sigo con esto puedo probar otro si esta pobre hamburguesa de 800 colones tenemos que darle pelota 1,2,3 y entonces y entonces y quien fue tu primer beso cuantos años hicieron uuuu esa carne buena mi foto como haces de ver a tus papás cuando nos llevaron a tu novio buena pregunta la verdad es que mi mamá y yo nos hablamos mucho entonces en el momento que yo le decía como mamá me gusta alguien del equipo de basquet entonces en el campeonato ellos tomaron una foto como del equipo entonces yo se la envía a mi familia y luego mi mamá y mi papá me preguntan como ¿cuál es? y entonces yo es este y me dice oh se parece a un cantante no se que meses después fue que luego mi novio y yo fuimos a buena casa no se conoció a mi mamá aquí verdad? si en San José en su grabación ah y mi papá oh my god esa historia la contamos no no te doy apetito no 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 mi novio me querria regalas era antes del mes verdad? Sí, antes del mes La cosa es que mi novio me quería regalar Este brazalete aquí Antes de nuestro mes Ese día de... No era un regalo para su... ¿Graduación? Sí Yo creía que era un regalo nada más O sea, hasta ahora año hay algo, me doy cuenta Entonces ese día era mi graduación De licenciatura Donde mi familia vino a San José Yo tenía que ir a maquillarme al barrio chino Entonces le dije a mi novio que ese día Iba a ir al barrio chino Y que nos íbamos a ver ahí Él dijo que me quería ver por unos minutos Antes de que yo me fuera a maquillar Y entonces mi familia que vino desde Guanacaste Ellos vinieron hasta la capital Fuimos a desayunar en el barrio chino Y después de eso a mí me sobraron como una hora y algo Antes de maquillarme Y luego yo le mandé un mensaje al maquillista Y me dice como Sí, estoy disponible Si quiere venga ya Entonces yo Oh, perfecto Porque así salgo más temprano Y voy más temprano a la casa Para alistarme y todo eso Porque tenía un horario así como muy ajustado Y ustedes saben la presa aquí en Costa Rica Entonces yo le dije La maquillista que sí, está bien Voy a ir ya de una vez Para adelantar Y en eso pues yo le dije a mi novio Y mi novio dice Pero ya ven camino Y yo Pero no venga aquí Y mi novio no quería ir No quería entrar Donde la maquillista Porque ya habíamos quedado en un lugar Al final como que mi novio se fue Y él solo fue ahí Hasta no sé A dejarme eso Durante toda mi graduación Él estaba enojado conmigo Él no fue a la graduación No me invitaron No fue que no fue Cuando toda la graduación Yo le estaba mandando mensajes Como Ey no Estás enojado No sé qué No hay nada Mira Aquí Mi novio aún seguía enojado Cuando ya se terminó la graduación Y esa graduación Era cerca de Por donde vive mi novio Entonces yo le dije a mis papás Vamos a la casa de Nancuá Así Tantacón A visitarlo Porque él está enojado conmigo Entonces fuimos a la casa Y mi novio Se acaba de bañar Estaba así como El pelo recién mojado Y con chanclas Y mis padres me están esperando En el carro O sea el frente de la casa Y entonces yo Venga venga No sé qué Como que lo traté de mejorar Pero él me dice que más bien Lo estaba Why hip Dime conmigo Más bien que lo estaba amenazando Porque ahí estaban mis padres Mis padres le estaban haciendo Mucha presión Para que me perdonara Entonces al final Pues me tuvo que perdonar A la fuerza Y me di cuenta Que me regaló esto So cute right Sí Fue cuando conocí a tu mamá Ajá Y mi papá No Tu papá yo lo conocí Before that Ah sí Y mi papá vino Oh my god Esta historia Es la primera vez Que conoció a mi papá Le contamos O sea amor Mira He dado mordiscos De cada uno Fijo La gente me odia Pero les juro Que no lo voy a desperdiciar Se lo voy a dar Al guarda Se imagina No, no, no Yo no soy así de mala A mí nos vamos a probar Este pie Hershey's pie Esto me encanta Wow Amiguin es suavecito Es como un musa ¿Cuá? No, usé primero Está bueno, ¿verdad? Está bueno Pero no sé si me ni algo ¿Verdad? Mira es que había una promoción De dos por uno Pero ya no ¿Y la dieta para cuándo? Lo que más me gusta Es lo de abajo ¿Sacó? Uy, ¿qué tal si hacemos con papas? No es buena idea Y amiguin es Muchísimas gracias Por todo Por tanto apoyo Por tanto cariño Quiero mandarles saluditos A esas personas de Instagram Como esas personas de YouTube Un beso Un abrazo Para todos ustedes Si quieres un saludo En mi siguiente video Lo que tienes que hacer Es comentarme este emoji En mi última foto de Instagram Ya les dije el precio Ya vieron la conversión De cuánto es esto En dólares Bastante caro, ¿cierto? Déjame abajo En los comentarios Alguna idea de video Que querés que haga Ya tengo una idea Y ya Y de ella Los quiero mucho Ya saben No hay que estar tristes ¿Por qué? Porque vida solo hay Una Chao Los quiero Sonríenle a la vida No, todavía no ¿Qué? Ajá Ahí Voy a apagar 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 Voy a apagar